En Calimaya, el presidente municipal de la entidad, Armando Levi Torres Arangurén, en compañía de la diputada Carolina Monroy del Mazo, inauguraron el primer comedor comunitario de San Andrés Ocotlán. Todo gracias a todos ustedes, a todos San Andrés, que nos han visto que dentro de todo el municipio se han hecho obras, se han trabajado, se han cumplido con esos compromisos que en su momento hicimos. Faltan, me queda claro que faltan muchas cosas que se pueden hacer, que tenemos que ir poco a poco trabajando. Comedor que estará abierto al público en general y que brindará desayuno o comida por tan solo 8 pesos. Tenemos algunos otros dentro del municipio, ya tenemos próximo a inaugurar el de la cabecera municipal, tenemos próximos, más bien ya inaugurados, tenemos el de La Huerta, el de La Conchita, el de San Bartolito, el de San Lorenzo, el de Santa María, el de Zaragoza, ya están funcionando desde hace tiempo y nos faltaba precisamente hacer esta inauguración aquí en San Andrés. Trabajo que diera frutos gracias a la colaboración de los diferentes niveles de gobierno. Desde luego, pues esto es un compromiso, es un deber, pero además que da mucho gusto, me emociona, me hace sentir muy satisfecha, contenta de la profesión, de la vocación que decidí seguir y muy contenta de saludar a tantas familias muy conocidas y muy, muy queridas para mí. Son los más vulnerables los beneficiados con este tipo de apoyos que brinda el gobierno federal. Significa mucho, ¿no? Porque pues hay personas que pues en verdad no tienen para, o sea, para comer y pues gracias al presidente, a la diputada, ahora sí, que pues gracias a él se hizo este comedor comunitario. Con imágenes de Gerardo Rico, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez. Gerardo Rico, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez. ¡Gracias!